buenas tardes hoy 2 de julio del dos mil veintiuno a usted amiga y a usted amigo costarricenses y a todas esas personas que han llegado de otros países y que han venido a apoyarnos de una u otra manera en lo laboral que también tienen todo el derecho de vivir con nosotros acá porque no pero les quiero hablar a todos para preguntarles qué piensan hacer el día de mañana cuando este país no valga una peseta ya pensaron a dónde se van a ir porque no nos ponemos a pensar qué va a suceder cuando este país se convierta en un país donde ya no alcance para vivir en donde definitivamente los derechos humanos no existan en donde el atropello del gobierno sea palpable las 24 horas del día en donde usted ya no tenga derecho a resistencia alguna en donde usted no tiene derecho ni siquiera a opinar ya pensó que va a ser todos nos quedamos quietos en nuestras casas no nos importa el mal ajeno y vivimos tranquilos aún hoy una tranquilidad falsa que no existe una tranquilidad de miedo de temor de no querer enfrentar la realidad con valentía y con y con coraje que vamos a hacer mañana cuando esto ya nos vengan a sacar de nuestras propias casas y nos quiten cara a cara lo que tenemos lo poco que nos haya quedado los candidatos que aparecen ninguno habla de corrupción los candidatos a diputados que tenemos en el momento ni se conocen pero están aspirando no sabemos quiénes son no podemos confiar y seguir confiando en gente que ni siquiera conocemos en candidatos a la presidencia que nunca han estado con el pueblo que nunca le han demostrado a este pueblo que están con nosotros seguimos apoyando partidos tradicionales como liberación la unidad del pack y ahora estos partidillos renovación nacional restauración nacional perdón nueva república y algunos otros algunos otros por ahí que como digo siempre nacieron muertos nunca van a llegar a nada qué triste ver gente apoyando a estos candidatos que han tenido en sus filas la corrupción y nunca han hecho nada y hoy por hoy callan no dicen ni a ni e no dicen nada y aún así hay gente que los defiende qué difícil se nos va a poner la situación se nos va a poner la situación si gana liberación la unidad el pack nueva república restauración restauración nacional o algunos otros candidatillos que andan ahí que no hablan más de números y estadísticas pero no tienen soluciones claras para el país no nos dicen claramente qué van a hacer no nos llevan engañados y nos llevan hablados como han hecho siempre estos partidos y costarricenses y costarricenses los quiero alertar de algo que está pasando en este país hay partidos políticos de estos tradicionales que tienen otros tentáculos qué quiere decir eso que ellos que ellos también son representados por otros partidos nuevos en la sana teoría que vienen a engañar a los pueblos que si quedan ellos es como que quedará liberación por qué pasa esto porque cuando uno es candidato a un puesto de elección popular aparecen empresarios o personas corruptas y te ofrecen que te van a financiar pero ningún almuerzo es gratis y eso ustedes lo entienden verdad que ningún almuerzo es gratis o sea te van a cobrar ese favor y te van a maniatar y te van a dejar valiendo una piltrafa porque así se convierte la gente que se vende en una piltrafa humana ojalá y tengamos un poquito de sabiduría de la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para poder elegir con discernimiento y con sabiduría que Dios le bendiga siempre